Trata de salir jugando rápidamente el equipo de Central Español con el pelotazo por parte de Irasur La va dominando Caballero, Caballero tocó para Echeverry La están pidiendo por el sector derecho el pelotazo en largo va para Sanseviero Termina cortando y desarticulando el ataque el jugador Enzo Castillo Hace rápido el lateral central, pelota que le queda Pablo Caballero Caballero jugó hacia el medio para que reciba el jugador Perdomo Perdomo toca de primera para Michael Borba, sigue el número 2, cruza la mitad del campo de juego La perdió Borba de manera increíble, atención Se puede venir el primero de la luz, el pase al medio para Pablo Silva Muy mala Raura con la asistencia, recupera igual el equipo de Merengue Juegan hacia el medio por parte de Ramírez Ojo si le pega, muela, dispara al arco ¡Gol! ¡Gol! De la luz Carlitos vuela Un verdadero zapatazo, un verdadero golazo Un gol espectacular por parte del equipo Merengue Para aplaudir y aplaudir y no dejar de aplaudir Una notable definición de volante central Que ya apenas levantó la mirada, sabía Que lo había colocado contra el palo derecho antes de arrebatar Ya en su cabeza procesaba lo que iba a ser Un golazo que iba a colocarse contra la red Para de esta manera el equipo Merengue A los 19 minutos se esté ganando el partido en un cero Para seguir invicto en la fase por lo menos de puntos En lo que vale, en la parte que duele, en la parte de la tabla anual La luz más líder que nunca Golazo de Carlitos vuela Literalmente la clavó en la red ¿Cómo explicarles lo que hizo Carlos Sabor Muela? La agarró de 35 metros Hace unos minutos había tenido otra chance En la cual no le había pegado bien en esta Se llena el empeine del botín derecho La pelota comienza a tomar vuelo Y se clava sobre el ángulo superior izquierdo De Javier Irasun Que vuela, que intenta desesperado tapar una pelota Pero inalcanzable para el número uno Zapatazo de Carlos Muela La ley del ex se pone a cabo aquí en el Parque Palermo Gana la luz Lo hace 1 a 0 sobre Central Español Sport 8.90 más Mucho más Está ganando el equipo La Luz Un verdadero golazo de Muela Presiona por esta pelota el equipo Merengue Revienta Central Balón que va cayendo en la mitad del campo de juego Se va perdiendo afuera Será salida Otra vez para el equipo Blanco Otro golazo de Muela El segundo en la temporada Realmente está de un gran año Acá la maneja La Luz con el centro al área Se cierra la pelota El palo Pablo Silva El arquero Irazón de manera increíble El rebate Gol 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 Del Merengue Santiago Ramírez Apareció el 10 en el área Suelto No alcanzó con una sola Lader Exapareció otro más De los jugadores que llegaron de Central a la luz En esta temporada Para darle otro gol al equipo Merengue Que se sube a la carroza de la tabla anual Pensando en la ilusión De un posible ascenso Otra vez el equipo Merengue arriba Central vive su propia pesadilla Dos jugadores que se fueron Y que en su propia casa Marcan los goles Para que el Merengue Este a todo disfrute No es el Real Madrid Es el Real La Luz Que gana 2 a 0 Aquí sobre Central Español Jugada que se gesta por derecha Al centro de Piris Que logra descolgar Irasun En complicidad con el travesaño En el rebote Le queda a Pablo Silva Irasun parecía totalmente vencido De fin el número 9 Y tapa muy bien el arquero Pero el rebote Le queda al 10 A Santiago Tiago Ramírez Que se desprende Y entrando en el área grande Calza esa pelota de volea De pierna derecha Pica antes el balón Ya Irasun no tenía nada para hacer Y la pelota al fondo de la red En dos minutos Pega dos veces el equipo de la luz Que se pone 2 a 0 Sobre Central Español Sport 890 Más Mucho más Terminaba la Perla Silva Esta pelota Buscaba a Quintana Termina recuperando El Palanoitano Va saliendo por parte De Facundo Cabrera Está pidiendo por el medio Paiva Tocaron hacia atrás Nuevamente para el Coto Y con la Correa La va teniendo el Coto Vamos a jugar 4 más El pelotazo justamente Para el 4 que Perdomo Perdomo juega Para el 22 Que es Caballero y Caballero Para el 23 Que es Sanseviero Sanseviero para el 4 Abrieron con el 16 Que es Paiva Mete el freno Sigue con la pelota Leandro Paiva Encaró Jugaron para Sánchez Sánchez puede descargar Hacia la Banda Abrieron muy bien Atención Siento termina en centro Pelota que va para Sánchez Sanseviero Gol 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 De Central Española Apareció suelto Por el segundo palo Lucas Sanseviero Para mandarla Guardar Una buena jugada Por parte del equipo Para armitar A la cruzera De derecha Izquierda De izquierda De derecha Y termina metiendo Un centro pasado Que Sánchez deja correr Para que aparezca El pibe Sanseviero Para transformarse En el santo del equipo Para armitar Y descontar E ilusionarse Aquí en su casa De poder rebotar El juego Gana la luz La luz 2 Central 1 Sanseviero El descuento Muy buen centro De izquierda De derecha A media altura Que no llega Diego Sánchez Y eso desconcierta A Johnny Da Silva Y el que aparece Suelto en el segundo palo Sin marca Para definir Prácticamente Con Da Silva Totalmente Rendido Fue Lucas Duxa que viene Por la raya Además de la Nido Bambuela Que va viajando Escuchando a este gran equipo Un gran saludo Para todos los que están Obviamente Trabajando En cualquier lugar Uruguay O el mundo A la deportiva Uruguay Acá lo va teniendo Manejando Esta pelota El equipo de central Recupera la luz La están pidiendo La ofensiva Por parte de Quintana Atención Que acelera por la raya Y va Quintana En caro Va a meter el centro Buscando la perna Silva Y termina cerrando Otra vez en el fondo El equipo de Palermo El perno se va perdiendo Afuera Será lateral El tiempo pasa Y la luz Por ahora sigue ganando Todo lo que ha jugado 18 puntos clavados Para el equipo de Julio Fuentes Central Español Sigue en este momento En el último lugar Recordar que la tabla Del descenso Es con promedio Si en este momento Central está Ubicado en zona de descenso Pero no directo Jugará repechaje Frente al tercero Y cuarto El torneo de la primera Materca arrancará Seguramente A finales de mayo O principios de junio Y que tenemos Con todos los detalles De esta temporada Acá la va teniendo La luz Como siempre La van pidiendo Por el medio Por parte del Toro Viera Engancharon Tocaron Rebotó La van capturando El equipo de Palermo Que sale de contra La va Riviera No lo pudo parar A Brian Osores Que va por el primer Y va por el segundo Y sigue Encarra a Osores La cambia hacia afuera Van a meter el centro Para Sánchez Se le escapó a Silva Paiva el disparo Gol 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 De Central Español Apareció Paiva En el segundo palo El fallo defensivo Del equipo de la luz El fallo Del arquero De Silva Gerera Que tenga la rebancha Paiva Dijo Ragiotto Lo tenían de punto Y van todos Con Paiva Y si Es el hombre Que termina Encontrando El gol Que ahora si Saca la bronca Que tenía dentro Le dice a lo de la luz Me tenía de punto Mirá Encontra la igualdad Central Espanía el 2 El equipo de la luz 2 25 minutos Partidazo Y pico En el Palermo Primero remarcar Que corrida De Brian Osores Sobre el sector derecho En esta si Le agarró el número 17 Atrás de la mitad De la cancha No paró más Lo vio picar A Lucas Sanseviero Hacia elba La pelota En el que arrastra La marca Es Diego Sánchez En un centro raso Donde falla la defensa Donde falla Johnny Da Silva Y termina apareciendo En el segundo palo El 16 Leandro Paiva Que controla la pelota Y que se toma su tiempo Para definir Y de esa manera Mandar la pelota Al fondo de la red 67 minutos De juego Reacciona Central Español Tuvo paciencia Y consigue el precio Y ahora el palermitano Logra empatar dos a dos Frente al conjunto De la luz Sport 890 Más Mucho más Todo en cortinas Metálicas De fabricación Reparación Mantenimiento Y automatización De todas las cortinas Metálicas Para tu vivienda O negocio Trabajos garantidos En todo el país Podés abonar Con todas las tarjetas De crédito No lo dudes La única solución Eficiente La tiene Cortinas de Enrollar Balvin 0800 2649 Cortinas de Enrollar Balvin Arroba Hotmail.com Perdón Bueno Manda a correr A Osores El centro Al área El disparo Gol 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 De Central Español La Torre Sánchez En el área La torre La cual aparecía Siempre como guía De este equipo De Panermo Buscando centros Y centros Hasta que una Encontró Y la mandó a guardar El de mayor entrega En el equipo De Panermo Aparece Para brillar En la tarde Para hacer el faro Que guía Central A dar vuelta Al marcador Y a derrumbar Y a derrumbar a la luz En la tabla De posiciones Y esa ventaja Que tanto hablamos En el día De hoy Lo da vuelta Aprovecha Y aprovecha en velocidad El conjunto Palermitano Es Anseviero El que levanta Un centro A media altura Con muchísima potencia Y el que llega Para conectar De pierna derecha Es Diego Sánchez Le rompió el arco A Johnny Da Silva Hace que Central Español Haga lo más difícil En el partido Darlo vuelta Cuando perdida Dos tantos contra cero Ahora se pone Tres tantos contra dos En 75 minutos Y gana el palermitano Lo merecía Diego Sánchez Y él termina Mandando la pelota Al fondo de la red